¡Hola mis gitanuritas! Bienvenidos a mi canal, soy AimeeSweet y bueno hoy vamos a estar viendo los últimos momentos para ver si podemos sacar lo que sería al Belial Bandemont, porque la verdad que no nos estuvo saliendo y queríamos que nos hagan. Ya saben que las cuatro cosas que hay que hacer en el día para poder conseguir más chances son uno loguear, uno jugar un Main Stage, uno un Elite Stage y luego jugar Trigal Tower al menos 10 niveles, así que vamos a recolectar lo que serían todos los tokens y vamos a intentar sacar lo que es el bicho este y vamos a tirar uno por uno a ver si nos sale o no nos sale y en el caso de que no salga vamos a cambiar por lo que sería el arma. Así que bueno, mientras le vamos a estar contando una historia de algo que nos pasó porque estoy acá al lado con... amigo. Obvio. Y como mañana vamos a poder salir, que salió a los enamorados porque él trabaja. Decidimos salir hoy y bueno ahora vamos a contarle la historia de lo que sucedió. O sea, fue increíble la historia que nos pasó porque realmente te lo pones a pensar y decís, no, no puede ser, pero en serio, créame, pasó. Fuimos a Tigre. Dijimos, bueno, vamos a ir a Puerto de Frutos, pero ¿qué pasó? Ellos no saben que es Tigre y Puerto de Frutos. Ah, ok, bueno. Tigre. Es un lugar lindo, turístico, para pasear. Claro. Y Puerto de Frutos es un lugar más turístico, que venden cosas. Claro, que venden un montón de artesanías y un montón de cosas. Y viveros y regalos y cuadros y... Y de todo. No sé, todo. Todo lo que te puedas imaginar, todo lo encontrás ahí. No hay supermercado porque no sé, es lo único que falta, pero después hay todo. Y resulta que llegamos allá y dijimos, uh, vaya hambre y eran como las 4 de la tarde, ponele. Y fuimos a McDonald's. ¿Por qué? Porque veo McDonald's ahí a mano. Así que entramos, pedimos, esperamos, estuvimos dando vueltitas, qué sé yo, qué sé cuánto. Hasta que estuvo nuestra comida, porque estaba cagado en gente. Pero mal. Había demasiada gente ahí dentro. Tanto para comprar como para la espera. Cuando tenemos finalmente nuestra comida, en vez de comer dentro del local, salimos y nos sentamos en el pasto. ¿Por qué? Porque hay todo como un parque enorme. Hay una placita de nenes también, al lado está el río. O sea, es muy lindo el lugar. Estuvimos ahí sentados comiendo y de repente me dice, no puedo abrir mi bebida porque los vasitos de McDonald's vienen con tapa. Al pedo, porque no hay bombillas. No hay bombillas, claro. O sea, la tapa tenés que sacar sí o sí. Sí, si no, no podés tomar. Así que... Después de unos cuantos, cuantos, cuantos forcejeos, pudimos sacar la tapa. ¿Qué pasó? Que se le ocurrió darle un sorbito. Y me dice, no es Sprite, no es lo que yo pedí. Y yo como, ¿cómo que no? Y agarro y tomo y era agua. Y le dije, bueno, anda a cambiarlo. Y va a quejarse y se va re molesta. Paso rápido porque tenía hambre y cuando tenemos hambre, somos muy jodidos. Luego de eso, estuvimos sentados abriendo todos los orecitos de aderezos, preparando las papas, comiendo la hamburguesa, re felices, a pleno sol porque no había una sola sombra y en la sombra que había de tres, cuatro árboles locos, estaban personas sentadas. Y de repente se acerca una abeja. Bebele tiene miedo a las abejas. Mucho miedo. Demasiado. Demasiado miedo. Entonces se levanta rápido y corre. Y creo que salvaste tu hamburguesa en eso. Sí, agarré la hamburguesa y salí corriendo. Tipo la comida primero. Pero ¿qué pasó? Quedaron las papas sobre el césped, sobre la bolsa que nos llevamos y quedaron las gaseosas. Y quedé yo en el suelo con mi hamburguesa. Que encima era una hamburguesa de tiempo limitado. Era una hamburguesa heavy. No era tan fácil comer todo. Era un doble Big Mac bacon. O sea, son como dos. Son cuatro hamburguesas. Con tres panes. Con dos quesos. Con lechuga. Y tenía también bacon y cebolla. Sí. Zarpada la hamburguesa. Es buenísima. Y luego de eso, yo dije, bueno, me voy a quedar porque ¿qué va a suceder? Va a dar un par de vueltas y se va a ir. Como toda abeja normal, ¿no? Todas las abejas en el mundo hacen eso. Dan vueltas, te molestan y se van. Pero esta no, seguía y seguía. Tirar las últimas dos. Tenés que tirar por una. A ver. A ver si sale. A ver si sale, a ver si sale. Dale, apúrate que quiero saber. ¿Otra? Ahí. Acá. ¿Ya está? ¿No hay más? Seguí contando. Sí, tengo dos más. Ah. Y bueno, y luego de eso resulta que estuve diciendo... Bueno, no se va. Entonces agarro mi hamburguesa. Tiro la cajita de la hamburguesa en el proceso. A cualquier lado. Y me paro al lado del bebé mirando la abeja fijamente. No, ya no hay más. Oh. ¿Cuántos intentos? No sé la cantidad de intentos que tuve y no me salió. A ver. No, no dice. Bueno, la cantidad de intentos son increíbles y no me salió el bicho de mierda. O sea. Wow. Bueno, seguí contando. Así que luego de eso estuve... Estuve procesando. Tipo, ¿qué hago? ¿Agarro las papas? ¿Le saco mi gaseosa? Porque se posaba en el bordecito del vaso. Y quería meterse y zambullirse en la coca. Y era como... No, es mi coca. Es mi refresco. No es tuyo. Así que cuando me iba a agachar para agarrar mi... O al menos salvar su sprite. Que todo este quilombo fue por la sprite tuya. Viene otra abeja. Y también se pone a dar vueltas en el vaso de la sprite. Y se posaba en el hielo. Y se iba volando. Y volvía. Y se posaba en el borde del vaso. Y se iba. Y así estaban las dos. Y yo como... Ay no. ¿Y ahora qué hacemos? Pateo los vasos. Los hago como que lo voy a pegar y las espanto. Pero qué pasa. Me van a atacar a mí después. Claro. Y yo como me defiendo. Aparte yo soy re maricón para esas cosas. Porque yo voy a estar como... ¡Ah! Me picó una abeja. Y no teníamos una pinzita ni nada para sacarme. O sea que iba a estar con la aguja. Quién sabe cuánto tiempo. Porque por ahí hasta intentabas sacar con tus garras. Y se quebraba la aguja. ¿Entendés? Tipo toda la mala suerte del mundo. Porque yo ya me esperaba lo peor de toda esa situación. Dije... Bueno. Me terminé mi hamburguesa. Se sumó una tercera abeja. Se sumó una cuarta abeja. La quinta abeja que vino... Iba a atacar las papas. Y dije... ¡Ah! No, no, no amigo. Las papas no. Entonces... Empiezo a patear la bolsita para tapar las papas y que no se suba. Y mi bebé me dice... ¿Tocó las papas? Y yo como... ¡No! Y dice... ¡Ah, bueno! Entonces agarra la bolsa y sale corriendo. Y yo salí corriendo detrás de ella. ¿Habremos... ¿Habremos caminado? Ah, porque está Ryuk gritando. Habremos caminado 50, 70 metros más o menos lejos. Abandonando totalmente la bebida. Para que... Para alejarnos de las abejas. Y en un leve intento de que se quedaran ahí. Y no nos molestaran. Y nos fuimos y encontramos un arbolito. Y nos sentamos en el arbolito. Y yo hice malabares para... Que no se me caigan las papas. Y comerlas en el proceso. Me falta uno. Me está jodiendo. ¿Y ahora? Me falta uno. Yo no puedo tener tanta mala suerte. Hoy no es nuestro día. No. Luego de eso... Y por eso es que me llamo a Ryuk. Porque hace mucho ruido. Pobrecito. Él quiere hablar también. A todo esto... Yo dije... Bueno. Ya fue. Voy a intentar comer y olvidarme de lo que pasó. Porque ya... Ya me ponía de... De muy mal humor. Y veo... Levanto la mirada y veo otros... Dos vasos de gaseosa abandonados en el suelo. Nadie a su alrededor. Y cuatro abejas ahí. Y dije... Esas abejas se nos van a acercar. Y nos van a picar. Y se van a comer nuestras papas. Y yo no quiero ser de nuestras papas. Entonces... Me las quedo mirando re fijamente. Y no estaba prestado atención a otra cosa. Estaba viendo solamente eso. Y estaba pensando en esas abejas. Y escucho a mi lado... Un zumbido. Bajo la mirada hacia mis papas. Y había una abeja... Posándose en mi papita. Que la tenía en mi mano. Y yo... Me levanté. Tiré todas las papas a la mierda. Y dije... Me rindo. No quiero comer más. No voy a comer más. Me cansé... De las abejas. Y había una amable señora... Con su familia. Que estaba enfrente nuestro. Y dice... ¿Qué? ¿Una abeja? Y yo como... Sí. Ya nos corrieron las abejas. Ya tomaron nuestras gaseosas. No nos dejaron disfrutar nuestra hamburguesa. Puedes salvar las papas para que venga esta abeja recién y nos ataque. Dato. Adelante de nosotros... Había dos gaseosas más llenas de abejas. Lo dije. Ah, listo. Lo dije recién. Bueno, perdón. Quería hablar, ¿no? Querías hablar. Quería hablar un ratito. Querían que sepan que exista en el video. Y dice... Re feliz la señora... Ah, nosotros también. De hecho, yo patié una abeja y está ahí tirada y la señala. Y yo como... Señora, usted es maquiavélica. Las abejas no se matan. No, no se tienen que matar. O sea, las podés putear. Insultar. Insultar. Mirá, venden uno por cien. Yo lo voy a comprar. Chupa un huevo. Ay, pero qué... Nunca, nunca hagan eso, eh. Por favor. Nunca hagan lo que yo acabo de hacer. No, qué horror, qué horror, qué horror. Y estuve... Maldiciendo por... Siete cuadras enteras diciendo... Qué abejas de culo. Me faltan diez. ¿Dies qué? Me faltan diez. Pensé que llegaba, pero hice mal los cálculos. O sea que bastaste cien fiemas al pedo. Ah, sí. Está normal. Y bueno, estas son las cosas que me pasa un día a día a mí. No, esto es lo que pasa hoy. Sí. Así que esa fue nuestra historia. Espero que hayan sentido mi odio a través de... El odio a las abejas. Mi hermosa voz. No, fue bastante divertido. No, aparte se entretiene ellos mientras estamos acá haciendo un video, ¿no? Porque si no es medio como... Claro, medio embolante. Claro. Aparte que no me salió el bicho de mierda. No sé por qué no me salió. Ay, me compré una calavera. Ah, no hay que ver. La vamos a poner en portada para que la vea. ¿En serio? Ahora lo vas a tener que hacer. Lo dije en el video. Oh, Dios. Dios mío. Bueno, vamos a agarrar los premios ya que estamos. Güey, tres mil diamantes casi. Ahí recuperaste. Ah, sí. Me inconvenía de haberlos gastado. Güey. Ahí ganaste dos. Ahí gané dos. Me están gastando. Me están gastando. Es que no se pueden conseguir otra forma. A ver, acá no había nada. Que yo estoy segura no había nada. No, no había nada. Dios mío. Bueno, ya está. Listo. Bueno, hice hacer el video del día. O sea, no tenía nada más planeado. O sea, simplemente eso. Por cierto, algo que no sabían. Algo que hice fue las recargas estas. Para conseguir los 150 fragmentos de Alpha Mono Ryuken. Para poder seguir subiéndolo, obviamente. Y luego para los 80 Shards. Así que, bueno, está bien. Intenté eso. ¿Y cómo está haciendo eso? Te faltan 10. Porque me daban 80 y necesitaban 90 al final. Y yo no sabía. Y les voy a contar algo. Luego de que tienen su Digimon a 7 estrellas. Ahí se abre una cosa que se llama Breach. Que teniendo los recursos, por ejemplo, se utilizan con Wild Shards. O simplemente teniendo ya los de vida del personaje. Le dan a Breach. Y pueden gastarlo para aumentar lo que sería. El ataque, el crítico y el daño de la rotura de armadura. La defensa, el damage bonus o la reducción de daño. Y luego tienen para vida, bloqueo y resistencia al crítico. O sea, pueden hacer cualquiera de esas. Lo importante siempre es subirle la primera o la segunda. Yo le subo cualquiera de las dos. Ustedes no lo están viendo. Pero mientras ella está explicando qué es lo que tienen que subir. Ella mueve el dedo del medio de la mano. El dedo fucking. En circulitos. Sobre lo que le está hablando a ustedes. Como si ustedes lo pudiesen ver. Claro, es muy divertido. Como que voy a subir esto un poquito nada más para tener nada más. ¿Y así calculás? ¿O esto no lo estás calculando? No, lo estoy calculando. Estoy tirando por tirar. Ya está. Pero así se más fuerte. Así que, bueno. Nos vamos a quedar por aquí. Y espero que les haya gustado el video. Se hayan divertido. Se hayan reído con la historia esta graciosa. Si también odian a las abejas, díganmelo. Claro. Te pueden dejar en los comentarios y decir. Y uy, yo también odio a las abejas. Así que, bueno. Vamos a crear una asociación contra las abejas. Claro. Así que, bueno. Espero que mañana tengan un hermoso día. Un lindo comienzo de semana. Y que la pasen bien en el Día de San Valentín. El que está solo. Amata vos mismo. Amata vos mismo. Andá al espejo. Decís. Eres muy bello. Eres muy bella. O sea. Seas lo que seas. Agarra. Y quiérete. Amate. Y sé tú mismo. Anda acá. ¿Por qué hablas en neutro? No sé. Si sos re argenta vos. Así que, bueno. Espero que disfruten el día. Y la pasen bonita. Así que, bueno. Les deseo. Y si son solteros. Están solteros. Buenas noches. Si están solteros. Están solteros. Están de moda. Ya lo saben. Lo dice Bad Bunny. Bueno, ¿sabes? Qué fea cita. ¿Por qué? Creo que era Bad Bunny que lo decía. No me acuerdo. Están solteros. Por el hecho de que sea él. Qué fea cita. Ah, sí. Bueno. No importa, no importa. Listo. Véngalo ahí. Así que, bueno. Nos vemos. Adiós. Solo adiós, decí. Adiós. 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 ¡Gracias!